A mí deme un aguardiente En mis montañas no me den un trago extranjero Que es caro y no sabe a bueno Y porque yo quiero siempre el de mi tierra primero ¡Ay! ¡Qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay! ¡Qué orgulloso! De una cumbia de esas que llegan al alma Ritmos que a mí me alegraban cuando apenas te se amaba Lo demás era bonito, pero el corazón no salta Como cuando a mí me cantan la canción colombiana ¡Ay! ¡Qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! ¡Ay! ¡Qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! ¡Qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! ¡Ay! ¡Qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! ¡Qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! Muchachas, música y trago De las sierras de mi llano Ay, qué orgulloso me siento De ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso me siento De ser un buen colombiano